Carlos Baute y Miguel Arraúl. Un fuerte aplauso para ellos. Y fui cayendo en su trampa de amor. La mentira es su juego. Un sabor animal me ahogó la boca entre miel y sal. Su veneno se ha enredado en mi ser y salvarme no puedo. Y en un rincón caímos juntos en un rito de pasión. Y al tocar su piel sentí el calor. Yo puse el deseo, ella puso el control. Shippen, shippen, ay mi vida. Shippum, shippum, me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar. Esa mujer me va a matar. Shippen, shippen, la baba de mi ayer. Shippen, shippen, jugar contigo es un placer. Porque ella es todas las mujeres en una mujer. Shippen, shippen, ay mírala. Shippen, shippen, me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar. Esa mujer me va a matar. Shippen, shippen, la baba de mi ayer. Shippen, 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 jugar contigo es un placer. Porque ella es todas las mujeres en una mujer. Dime una esperanza, vida, que me muero de esperar. Dime una esperanza, vida, que me muero de esperar. Tan solo una amigajita de tu amor para no llorar. Que mi corazón es tan férremo y solo tú lo puedes jurar. Que mi corazón es tan férremo y solo tú lo puedes jurar. Eres mi medicina, no olvido. Tu vitamina, sin ti soy alma perdida. Tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mi vitamina. Y sin ti no tengo vida. Dame, dame una salida Dame de lo que yo quiero que me estoy poniendo mal Dame de lo que yo quiero que me estoy poniendo mal Quisiera una sobredosis de cariño para sanar Que mi corazón es tan enfermo y solo tú lo puedes curar Que mi corazón es tan enfermo y solo tú lo puedes curar Eres mi medicina, nutrición y vitamina Sin ti soy alma perdida, que sos una adrenalina Eres mi medicina, mi vitamina Sin ti no tengo vida, dame una salida Eres mi medicina, mi vitamina Sin ti no tengo vida, dame una salida Paso firme y elegante, la mirada interesante Van temblando en las aceras, el pasar de sus caderas Yo lo observo cada día cuando cruza por mi calle Y construyo entre sillas de locuras y diamantes Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré dueño de su alma y su piel Hace un año que se ha ido Que soy parte de su olvido Que la quiero a la distancia Alimento la esperanza De volver al lado suyo No volver a separarnos Pero a veces un orgullo Que sigan los enamorados Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Hace tanto que sueño su boca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños, yo ser dueño de su alma y su piel Gracias por ver el video